I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Bayamete10 y aquí os traigo las ubicaciones de las piezas para crear el escudo Básicamente están todas en el puerto, por la zona de abajo, entre las zonas de las escaleras en forma de caracol y el puerto Y bueno, siempre se encuentran en el mismo lado, tiene 4 ubicaciones posibles La primera pieza, como habéis visto ahí, os he disparado a los sitios donde puede caer Y bueno, la segunda pieza se encontraría aquí en la sala de los generadores del puerto Se encuentra ahí, donde la he cogido yo, aquí encima de esta mesa o aquí en esta estantería Y por último, la última pieza se encontraría o bien aquí, justamente al abrir la puerta de los generadores Aquí atrás, vale, o por último lo podremos encontrar en las escaleras en forma de caracol Justamente donde la voy a coger yo, vale, aquí cayó en esta ocasión Y nada, ya tendremos para crear el escudo zombie, lo podremos crear en cualquier mesa Yo os aconsejo la de la cafetería, pero bueno, ya cada uno a su gusto Espero que os haya gustado el vídeo, comentad, like, favoritos y hasta el próximo vídeo